Un hombre ha venido hoy a verme. Estaba aterrorizado. Me ha dicho que vienen a por nosotros. Este mundo se acaba. Le he preguntado de quién tenía miedo y me ha repetido un nombre. Tottenkopf. Aparecen sin avisar, cogen lo que necesitan y desaparecen sin dejar rastros. Quiero esta noticia. No se publica nada hasta que yo lo diga. Y sus traídas. Tottenkopf, prepártelo. Para el arma del fin del mundo. La Tierra quedará incinerada. ¿En qué me has metido esta vez? Podrás resolverlo, Frankie. Empieza la cuenta atrás. Naves enemigas aproximándose. No podemos contenerlos. Han penetrado en el perímetro. Envíen refuerzos, envíen lo que tengan. Dios mío, están por todas partes. Voy para allá. ¿Cómo conseguiremos sortearlos? Yo me encargaré. Cinco. Cuatro. ¡Yo! ¡Yo lo veo! Tres. Dos. Tres. Tres. Gracias por ver el video.